Hola amigos que tal, he intentado hacer un video pero voy a hacer otro, soy una especie de híbrido entre Santa Claus y mi rey mago, bueno amigos, lo primero y fundamental es desearos un feliz día de reyes, yo deseo a lo mejor sobre todo la salud, trabajo en salud, mirar menos materialistas y más humanos, porque es que nos hemos convertido el ser humano en monstruo, bueno, aparte de eso espero que lo paséis bien y que se corten bien los reyes, pero bueno, ahora he dicho, no esperéis grandes regalos porque está como esta situación hay que hablar, porque si nos gastamos un regalo y luego no hay dinero, pues claro, pasa lo que pasa, pero bueno, aparte de eso, disfrutar del día de navidad de reyes y nada, y esto se acaba, pero bueno, antes de acabar la fiesta no quiero, quiero hacer un baile de gangstaing, disfrutar y feliz reyes 2012, perdón, 2013, vaya, esto ya me cae, espera, espera, vaya, esto falla más un poquito de feria, ya. 3 Y 2 4 2 4 5 6 ¡Gracias! 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 Aparte de aperezarte también porque no quedó mucho tiempo Así que, este es mi primer mensaje del 2013 Nos vemos dentro de el próximo mensaje navideño Será dentro del año por esta fecha ¡Hasta luego!